El día 12 de marzo, Jalisco emprendió su estrategia para enfrentar la pandemia del coronavirus. Lo hicimos en medio de un escenario de incertidumbre y de zozobra, de miedo de la población. Teníamos que tomar decisiones a tiempo para evitar que el virus se propagara de manera acelerada en Jalisco. A estas fechas, los resultados de esta estrategia son positivos y nos dicen que vamos por buen camino, que tomamos las decisiones correctas. Estamos en un momento complicado para el país y por eso, hace apenas un par de días, di un mensaje a todos los jaliscienses, cerrando filas con el gobierno federal para enfrentar juntos esta siguiente etapa que requería de un esfuerzo colectivo y compartido. Expresé de manera puntual mi respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador para que en esta etapa pudiéramos hacer las cosas de manera coordinada. Y quiero hoy refrendar ese compromiso. Sin embargo, también aquel día dije que en aquellos temas en donde hubiera diferencias, habríamos de poner sobre la mesa nuestro punto de vista de manera respetuosa con información fundada en elementos científicos y técnicos y que buscaríamos en todo momento poner por encima de cualquier cosa el interés supremo de la nación. El subsecretario López-Gatell es sin duda un especialista que tiene el respeto de los mexicanos. Es un hombre que sabe de estos temas. Es un hombre técnico que sé que está haciendo su mejor esfuerzo y que creo, estoy seguro, piensa en el bien de todos los mexicanos. Sin embargo, de manera inexplicable, ha asumido una postura que no compartimos en el tema de las pruebas rápidas como un mecanismo de prevención y detección temprana de posibles contagios en nuestro país. Quiero el día de hoy dirigirme de manera respetuosa pero clara al subsecretario López-Gatell para plantearle lo siguiente de manera muy concreta. Insisto, asumiendo quién es y que tiene, de mi parte, respeto por su formación profesional y por su trayectoria como un científico de prestigio en México. No puedo entender, subsecretario, por qué si en los países que están enfrentando la situación más difícil en el mundo se están aplicando una gran cantidad de pruebas como un mecanismo para poder actuar a tiempo. Simplemente doy los datos. Estados Unidos, 1.1 millones, Italia, 506 mil pruebas, Surcorea, 410 mil, el Reino Unido, 143 mil, México ha aplicado 12 mil 278 pruebas. ¿Por qué si Italia aplica 8 mil 573 pruebas por cada millón de habitantes, Surcorea, Corea del Sur, 7 mil 971 por cada millón de habitantes, Estados Unidos, 3 mil 334 por cada millón de habitantes, el Reino Unido, 2 mil 126 por cada millón de habitantes, México está aplicando dos pruebas por cada millón de habitantes. Hasta el día de hoy no hay una respuesta puntual y clara sobre esta realidad y lo que ha habido es una serie de descalificaciones, particularmente a la propuesta que hemos puesto sobre la mesa de aplicar pruebas rápidas para poder hacer una detección temprana, no para establecer un mecanismo de un tratamiento específico, sino para poder hacer detecciones tempranas y aislar a los pacientes, aplicarles una prueba PCR para poder confirmar y entonces poder evitar más contagios. Eso es lo que Jalisco puso sobre la mesa y lo único que hemos tenido como respuesta es un no que no tiene una explicación. Porque el día de ayer, en sus redes sociales, subsecretario Gatell, usted dijo de manera puntual que no había ninguna agencia sanitaria que hubiera avalado pruebas rápidas inmunológicas. Quiero contestarle de manera puntual que eso que dijo no es verdad. Aquí está la página de la FDA y aquí está una prueba inmunológica que es la de anticuerpos IgG y IgM avalada por la FDA. Pero si no es suficiente esta respuesta en el sentido de que sí hay pruebas rápidas inmunológicas avaladas, ahí está una de entrada, le quiero decir que también hay pruebas rápidas moleculares, tres cuando menos avaladas por la FDA. Aquí las tenemos. Entre ellas, la expert que nosotros hemos puesto sobre la mesa como una opción. Usted dice que estas no son pruebas rápidas. Pues si una prueba que tarda entre cinco minutos, una de ellas, y 45 máximos, otra de ellas, si eso no es rápido, pues entonces tenemos un problema de conceptos. Para mí cinco minutos de una prueba sí es una prueba rápida, aunque sean pruebas moleculares. Conocemos, no somos expertos, yo no soy experto en estos temas, pero entiendo perfectamente que hay cuatro tipos de pruebas. Las PCR en tiempo real, conocidas como estándar de oro, las pruebas rápidas de PCR automatizadas, las pruebas rápidas de antígenos, y las pruebas rápidas justamente de anticuerpos. Esto es lo que nosotros queremos poner sobre la mesa, subsecretario Gatell. Queremos que México quite este bloqueo que hay para poder importar las pruebas rápidas, para detectar a los posibles contagios a tiempo. Es una petición puntual y que hemos hecho con todo el respeto. Lo que no podemos aceptar es que con mentiras se descalifique nuestro planteamiento. No podemos aceptar que México siga sin medir como se debe los posibles contagios. Estamos actuando a ciegas. Subsecretario López Gatell, Jalisco quiere ayudarle al país a salir adelante. Queremos ayudarle al presidente de México, pero tenemos que hacer las cosas bien. Lo único que en Jalisco buscamos es hacer más pruebas para poder detectar más rápidos a los posibles casos de contagios, poder aislarlos y evitar que el virus se propague. Esa es nuestra única intención. No queremos polemizar ni debatir con usted. Queremos sumar esfuerzos en un solo propósito, sacar a México y a Jalisco adelante. Uso esta vía porque lo he buscado y no he tenido respuesta. Uso esta vía para aclarar que lo que yo dije hace un par de días en un medio de comunicación, de que esconder información o mentirle a los mexicanos sería un acto de traición a la patria, es algo en lo que creo, pero también creo que no es eso lo que usted busca. Es momento de poner las cosas en claro, de actuar con un alto sentido de responsabilidad. Jalisco ha expresado que no tenemos interés alguno por comprar un tipo de prueba en específico. Díganos cuál, díganos cómo, díganos qué tenemos que hacer para hacer este proyecto viable y poder sacarlo adelante. Por eso este mensaje es con ese propósito. Quiero reiterar que nuestro Estado seguirá siendo la parte que le toca, que no vamos a fallar al compromiso que hicimos con el presidente de México, pero necesitamos hoy más que nunca que haya voluntad y disposición al diálogo y entender que hay cosas con las que no se puede jugar. Reitero el compromiso que he expresado de que en Jalisco estamos trabajando para cuidar la vida y la salud de los jaliscienses, no para cuidar las estadísticas. Confío que es lo mismo que van a hacer en México. Subsecretario López-Gatell, quedamos en espera de su respuesta. Le reitero que aquí cuenta con nosotros, usted y el presidente de México. Estamos juntos en esta misma responsabilidad. No le podemos fallar ni a Jalisco ni a nuestro país. No le podemos fallar ni a nuestro país.